Acá, en Ancón, una buena huevera y un pescado fresco. ¡Bienvenidas, Ancón! ¿Y qué está tomando acá el hombre? ¡Chicha! 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 ¡Chicha canera! ¡Chicha canera! ¡Chicha morada que tú has preparado también uno de tus dedos! Sí, claro, claro, sí, por dos mil personas en el estadio de voleibol. ¡Es delicioso! ¿Es peruano? ¡Es extraordinario! ¿Y tú ya deseas que el 2017 ya sea tu año peruano? Ya sea... Ya no puedo estar más en París. ¡Ya no es el mundo de figuras de los abogados de la economía de Guatemala en Francia! Por llevar nuestra chicha morada a refrescar dos mil gargantas en un importantísimo partido del poderoso París Volley de Francia. Por hacerles degustar a las estrellas del París Saint Germain, nuestra causa limeña. Por hacerles degustar a las estrellas del París Saint Germain, nuestra causa limeña. Por repartir picarones debajo de la Torre Eiffel. Y por promover nuestra música, haciendo una jarana en su carro. Te voy a hacer escuchar a Eva Young. Tiene una voz increíble. ¡Váasi que hay que celular! ¡Vámonos de dernière escribiste! ¡Para pepa! ¡Vámonos de Shipunya! No, no, no!mas para pues para para... No, no ¡ no sé no!para pa pa para... ¡Papaaaa! Ahhh... Sí, porque yo le decía para pa 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 pa... ¿Para pa pa... Porque yo le decía... Para pa 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 para... No,set para pa pa... Papa... ¡Ah bello! ¡Ah vehicle! Y en su propia casa, enseñándoles lo mejor del criollismo a los franceses. Aunque claro, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Y por enseñarle a sus amigos franceses a amar a nuestra Eva Ayon. Cariño, 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 cariño. Con lo de Eva Ayon, no la conoces. Nunca ha sido un concierto. No, pero espero un día encontrar a ella porque me encanta su canción. Yo aprendí mucho español con su canción. Por todo lo que les acabo de contar, bien merecido, tenía este reconocimiento. Anunciado por nuestra conductora, Maritere Braski. Que se llaman del mundo, del mundo, del mundo, de nuestra economía peruana en Francia. Descubrí la comida peruana y su país en 2007. Después de pasar 10 días en Lima, subí 10 kilos porque comí mucho. Y decidí de hacer Perú parte de mi vida. Muchísimas gracias, Perú. Gracias. ¿Por qué amas tanto al Perú? ¿Por qué este país entre tantos? Todo pasó con la comida. Para mí, cuando descubro el país, me gusta descubrir diferentes países como Tailandia, como Italia. Y para mí lo más importante es la comida. Cuando yo descubrí la comida peruana, fui totalmente enamorado. Y poco a poco empecé, tengo una obsesión por este país. Timur, el embajador. Antes de embajador, chef internacional. Y antes de chef, camarógrafo. Que conoció de la existencia de nuestro encantador país. Gracias a su ex, una peruana, que le enseñó cuál es el lugar del mundo, donde se come más rico. ¿Crees que fue una buena decisión haber dejado ahí tu trabajo en Nueva York de camarógrafo por pasar a...? Esa es la mejor decisión de mi vida. Y que fue un factor decisivo para que cambie la cámara por el cucharón, llegando a trabajar en Nueva York con Gastón Acurio. Quiero dedicar este premio a todos los jefes con quien yo trabajo, Gastón Acurio, Vitoriano López, Emanuel Pequeras. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría estar con una peruana nuevamente? No es una obligación, pero sí. Porque necesito hablar de comida peruana con mi esposa. No quiero hablar de otro tipo de comida. No quiero comer otro tipo de comida en mi casa. ¿Ahora sí necesitas una peruana? Sí, pienso que sí. Pero ella necesita saber cocinar. ¿Una de las cevicheras de Ancon podría ser? ¿Cómo? ¿Una de las cevicheras de Ancon? Ah, ¿por qué no? Ahí sí, ¿por qué no? ¡No se te pierde aquí! 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 O sea, ahora me voy a quedar con sus brazos en mi cuerpo. No voy a querer a que nadie me toque, ni mi marido. Antes de regresar a París, y como para que no nos extrañe tanto... ¡Bienvenido a Ancon! ...debía conocer un nuevo mundo culinario para él. Estos son mis vicios. ¡Está muy rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cholo, cholo! Eso me ha recomendado el doctor, cholo. ¿El doctor le ha recomendado un chef así? Sí, así, igualito, me dijo, chola. Eso son tuyos. Y a mí me gusta muy la carne blanca, pues, cholo. ¿Le gusta la carne blanca? ¡Claro! Venga por acá mi Popeye, para que adorme mi Popeye, siéntate mi bebé, siéntate mi bebé, no te has tío Un mundo culinario que tiene 60 años de historia ¿Te gustó muñeco? Me gusta mucho Y que además tiene una estrategia de marketing No te gusta, no lo pagas mi vida Que se transmite de generación en generación Hola guapo Hola churro Hola mi rey Hace 40 o 50 años ¿Cómo llamaba a un... así como jala? ¿Cómo le decías? Papacito acércate, acércate, acá está de todo, hay de todo, hay de todo Hay conchitas, chicharrones, hueveras, todo pues Claro, por supuesto, guapo Acércate guapito, lindo Ven, pasa Con ajicito, limo, con rocoto Puede ir acompañado con yuyo Con yuyo Que son algas del mar peruano ¿Tú lo preparas así, Timur? Sí, sí, pero no tiene la misma cualidad en Francia Los limones, los limones no es lo mismo Ah, eso es verdad Ancón enamora aún más a Timur Con el carisma único de sus cebicheras Acá hay muñequitos linos No tengo muñequitos, no me pagan nada ¿Qué es mi cuerpón? Bueno, un cuerpón es cuando estás bien agarrado Pues los papacitos Pero ustedes le dicen cuerpón a todos A todos, pues muñecón así A sacar nosotros llamamos así No me pagas Si no te buscas, no lo pagas Mi cuerpón, muñecón armaturón ¿Cuál es su nombre? Esmeralda, mi amor La que te va a rascar la espalda Entre Esmeralda y Lidia Se encargan de hacer que Timur Nunca se olvide de Ancón Y al ver que en su último video De Chef Timur Con la música peruana Faltaba algo importantísimo Como el baile Le vayan, saca los pies No, le dije a papá Le dije a papá Le dije a papá Ah, le dije a música negroide Claro ¿Pero tú tienes ritmo o no? Sí ¿Baila rosa mismo? No, no, no No, no, no Pero me gusta practicar música ¡Negra! ¡Negra! Mueve la cintura A ver, la ceja, ¿cómo es? ¡Eso! ¡Hola, papá! Sí, ¿cómo es? A ver, sí ¡Ja, ja, 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 ja ¡Tres paderas! ¡Ay! ¡Eso me va! ¡Eso me va! ¡Ay, está! ¡Era rompe todo! ¡Sono mis papeles! Y a diez minutos de Ancón A Timur lo esperaba una historia similar a la de él ¿Qué le podría aconsejar a Timur? Que él también tiene sueños con Perú Que le meta mucha fuerza y mucha gana Y lo va a lograr Tina, la italiana Hace 23 años conoció a un peruano Al que agradecerá eternamente El haberle presentado a la mejor comida del mundo Chef Timur le encanta la cocina peruana, hace de todo Pero los choritos a la chalaca todavía no los conoce ¿Usted le puede enseñar? Por supuesto que sí Hemos picado cebolla muy fina Va combinado con tomate El culandro Yo soy Cristina Melgar Fui casada con el vicineto de Mariano Melgar A mucha honra porque era una persona estupenda ¿Con el vicineto de Mariano Melgar? Con el vicineto de Mariano Melgar, el poeta Estuve felizmente casada 15 años Y después él me lo llevó ¿Usted con él comenzaron este proyecto? No, no, no Yo le he comenzado sola después que él se ha ido Porque usted era trabajadora de un banco, ¿verdad? Así es, así es Ha llegado el momento de que el embajador regrese a su país A crear nuevos videos que demuestren lo mejor del Perú ¿Tu familia qué te dice? Que vengas, que no vengas Al inicio ellos no comprenden nada Ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué Perú? ¿Por qué? Pero ahora es normal Mi mamá me sorprende a Navidad Ella prepara un arroz con leche Un cabrito norteño Para mí es sorpresa, es increíble Timur pasará el 14 de febrero en su natal Francia Sin embargo, no nos queda duda De que su único gran amor Su cariño bonito Es este suelo ¡Yo me lo paro!